El Instituto Mexicano del Seguro Social ha otorgado 19,831 consultas en lo que va del año a través del programa Consulta Médica Digital, el cual consiste en otorgar atención en tiempo real a derechohabientes con padecimientos crónicos y que cursen un adecuado control de estos. El titular del IMSS en San Luis, el doctor Leonardo Francisco Muñoz, indicó que con la aplicación de herramientas tecnológicas es posible acercar los servicios médicos a los derechohabientes del Instituto. Esta estrategia consiste en consultar en tiempo real a través de una videoconferencia, utilizando una plataforma digital instalada en dispositivos móviles o equipos de cómputo. Expuso que el principal beneficio para los pacientes consiste en disminuir el tiempo de traslado para ser atendidos y ser valorados por el médico familiar y especialidad de segundo nivel.